La rumba me está llamando, dile que ya voy Espera un momentito, mientras canto, dile, dile, dile Que no es un despreción, que vive de mi corazón Mi vida está solo eso, rumba buena, vamos a todo el mundo Eh mama, 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 eh mama Que no es un despreción, que no es un despreción, que vive de mi corazón Mi vida está solo eso, rumba buena, vamos a todo el mundo